¡Sari! ¡Ven, Crévera! ¡Tenemos que meternos ahí dentro! Laura, ¿no ves que está todo desierto? ¡No hay nadie! Los zombies deben de estar durmiendo y la gente está en sus casas muertos de miedo, chicos. Estamos en un medio de un apocalipsis zombie. Hola, hola, chicos y chicas. Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es la primera vez que salimos de casa en seis días porque vamos al rescate de H4. ¡H4! ¡Alejo! ¡Corre! Tenemos que encontrarles lo antes posible para salir de aquí lo antes posible. Laurita cree que Alejo y Goa está con la H4 y que nos han pedido auxilio. Esta noche hemos recibido como una luz de emergencia que provenía del bosque, chicos. Nuestra casa está justo ahí arriba y esta es la zona boscosa de donde procedía la iluminación naranja, el color favorito de Alejo y Goa. Es mucha casualidad, ¿no crees, Lauriti? Demasiada, por eso lo he dicho. Lo que pasa es que me teme en un bosque lleno de zombies. Pues la verdad es que no me hace mucha gracia. Laura, no se ve ningún zombie. Mira, ahí están las casas, chicos. Justo ahí. Realmente, esa es la casa de nuestro vecino. La nuestra es la otra. Ya lo sé, cuidado. El viento empieza a azotar. Huele como a... ¿Caca? ¡Muerto! Los zombies huelen a muerto. Ya estamos en el zombie. ¿Ahora dónde está la señal? ¿De dónde provenía? No sé, Laura. Todavía no se ve desde aquí nuestra casa. Tiene que ser una zona desde donde se vea nuestra casa. Y el bosque. ¿Justo en qué parte? Un poco más adelante. Ay, Dios. A ver, chicos. Estoy aquí. Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laurita y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy con la malvada de Sarita que encima no saben ni de dónde proviene la luz. Ay, déjame que me aclare. Oye, que es difícil. Es que a ver, pasa una cosa. Que por la noche se veía la luz muy bien, pero ahora con el día no se ve. Laura era una luz de emergencia. Está clarísimo que creo que era por allí. Por allí. Y se ve de día y de noche. Bueno, a ver, lo único que no me da miedo, chicos, es que es de día. Si fuera de noche no estaría aquí ni siquiera. A ver, se ve desde aquí la casa, no. Tenemos que estar atentos a ver si veis la luz de emergencia. A ver, si es una luz de emergencia tiene que verse aunque sea de día, ¿no? Qué lejos. Y aunque sea de día. Claro, Laura, te lo he dicho. A ver, tiene que ser desde un punto donde se ve nuestra casa. ¿Y de dónde se ve nuestra casa? Allí. ¿Nuestra casa? No veo nada. Ese es el camino. Ven, rápido. Te pones aquí. ¿Ves? El tejado. Voy a hacer un zoom. Ese es el tejado de nuestra casa y la ventana. Chicos, eso de ahí es el tejado de la casa. Y está mi ventana por ahí. Desde ahí es donde Sarita Queen ha visto la señal de emergencia. No debe andar muy lejos, Lauritzi. Pues lo que hay que hacer es mirar por aquí. H4, Alejo. Eso llama. H4, Alejo. A lo mejor no es buena idea. Si los zombies están durmiendo por aquí y por detrás de los arbustos. Los zombies con el ruido se despiertan. H4, Alejo. Hostia, no te van a escuchar. Laura, es de aquí. Por aquí hay un camino y por aquí hay otro camino. Laura, es exactamente aquí. Mira. La ventana de tu habitación. Chicos, sí. Allí está la casa. Es que se ve muy lejos. Pero allí está la ventana. Justo allí ya se lo he enseñado antes. Esta. Pues justo un poco. Nuestra casa. Pues nada más que hay que buscar por aquí, ¿no? Tienes que haber traído Luke Skywalker que busca mejor que nosotras. ¿Y cómo va a encontrar un Luke una luz? Oh, qué peste. Mira que se han cagado. Parece haber visto algo. ¿Dónde? ¿A la tierra? ¡Hay algo por ahí! Te lo prometo, he visto algo. ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí hay algo. ¿Qué? Cuidado, hay mucha caca. ¡Hola! Chicos, mirad. La luz de emergencia que veías ahorita. Esa es, es esa. Naranja, chicos. Mirad, es naranja. Alguien la ha encendido a Luke. ¿Cómo ven aquí? Laura, un zombi no puede encender esta luz. Porque tienes que darle al botón. Ellos no son listos. Que sí, esa tiene que ser la señal esa que has visto de H4. ¿Y no suena este aparato de algo? No sé. Este aparato viene en los kits de emergencia. Esta luz también se pone cuando un coche está averiado. ¡Aaah! Tiene que darme una mosca. Cuando un coche está averiado también se pone ese tipo de luz. Laura, lo que significa es que una persona inteligente ha pulsado el botón que no ha podido ser un zombi. Y tú decías, habrá sido un zombi, habrá sido un zombi. Pues no ha sido un zombi. Ahora sí hay que encontrar a H4 y a Alejo. Deben estar muy cerca. Ellos sabían que nosotros estamos justo allá enfrente y por eso han puesto la luz. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Ha escuchado cómo? Alejo, H4. ¿Qué? ¡Hay algo allí! ¡Hay algo allí! ¡Hay un zombi! ¡Conte allí detrás! ¡Ay, claro! ¡Hay algo allí! ¡Mira! Chicos, mirad. ¡Es un zombi militar! ¿Es el zombi militar? Esta parece que a esta hora duerme como un vampiro. Chicos, mirad. Ahí está durmiendo y menos mal que no nos ha escuchado con los chillidos que estaba buscando. H4, Alejo. Laura, tienen que estar cerca de aquí. Vale. Si el zombi está allí, por ahí no hay que ir. Por ese camino no. Hay que ir por este de aquí abajo. Y no hacer ruido para que no se despierte. ¡Otro! ¿Qué? Alejo. ¡Ay, Dios! A ver, chicos. H4 y Alejo. Tienen que estar de por aquí ya. Tienen que estar cerca, chicos. Tienen que estar por aquí. Es que si está la luz ahí, tienen que estar ellos cerca. Voy a poner la luz yo también. Para que si me ven, por lo menos, si están ido, si han movido o algo, puedan ver la luz. Voy a ponerla en alto. Me parece bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo allí. ¿Qué? Es verdad, parece como una especie de zapato. Hay que bajar, Laura. Ayúdame. Dame la mano. Cuidado, ahí hay un tablón. Yo tengo que bajar también. Venga. Hay que saber que yo soy un poco torpe. ¿Por qué no me dejas bajar a mí con la cámara? Dame torpe. Pues está pesada. Me ha tenido que tocar una hermana torpe. Espera, espera. La luz tiene que estar entendida todo el rato. Es una luz de emergencia, chicos. ¿Estás seguro esto? ¡Baja ya! ¿Qué es eso? Cuidado, Laura. ¡Se ha movido! Rápido, cógelo a ver qué es. ¿Qué es eso, Laura? ¿Un erizo? No, eso no, lo otro. ¡Ah! Esto es... ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Tú trajiste una zapatilla de la Ejo y Goa que era igual que esta. ¡Es otra zapatilla! ¡Es una zapatilla de la Ejo y Goa! ¿Es posible que se lo haya comido un zombie? A ver, no. A lo mejor se le ha perdido. Como tú le quitaste uno, pues solo le quedaba una y yo qué sé. A lo mejor se le llevaba en una mochila, no lo sé. Se lo ha comido un zombie, lo ha devorado. ¡Ay, no pienses eso! A lo mejor se le ha perdido como se le perdió la otra que tú encontraste. Por lo menos ya tenemos el par. ¿Crees que a lo mejor ha salido corriendo y por eso ha perdido la zapatilla? Seguramente. Pobrecito, estará descalzo por ahí. A ver si H4 le ha dejado unos zapatos. ¡H4, a lejos! Laura, mira, el camino sigue por allí. ¿Pero esto qué es? ¿Una planta o no? Laura, no deben de andar muy lejos. ¡H4, a lejos! ¡Sigue ese camino, Laurichi! Sí. Aquel de allí. Me voy a meter por en medio de las plantas. Laura. Porque luego me pierdo y no sé salir. Vamos a ver. Está clarísimo. La señal de emergencia nos ha traído hasta esta zapatilla. Creo que hay que seguir este camino. Es que está blanco y en botella. Espera, déjame. Voy a poner esto un poco así. ¿En alto? ¿Esto no hace ruido? ¿No tiene como una sirena o una alarma? Yo no sé nada de eso, Laura. ¡Tío! Por lo más alto, que tú eres más alta que yo. Mira, le he puesto lo más alto que puedo. Una altura casi ya de dos metros, seguro que está. ¡H4, a lejos! ¿Dónde estáis? Me parece que hay como unos clavos para subirse al árbol. ¿Eh? Puede que sea una cabaña. Pero no veo la cabaña en lo alto del árbol. Solo veo unas escaleras. A lo mejor se han subido allí, Laura. Vamos a acercarnos. A ver, pero el camino no era hacia allí. Es que me lías. ¿Hacia dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? Parece que... Creo que he visto un jabalí. ¿Qué? ¿Por qué? Es que aparte de zombies también hay jabalí. Laura, un jabalí nos destrozaría. Nos comería también. Mira, eso es la guarida de un jabalí. ¡Qué miedo, Laura! Menudo agujero. ¿Quién duerme allí? Es un jabalí pequeño. ¡Uy! He visto algo allí. ¿Qué es eso? Hay algo ahí. Laura, acércate. ¿Qué es? ¡Esto es el móvil de H4! ¡Oh, no! ¡Se lo han cabido vivo! ¡Esto es el móvil! ¡Gracias!